Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Realmente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento Tengo lista Tengo lista una canción que dice Tengo lista una canción que dice Hasta la vista Señorita Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una canción que dice que yo estoy enamorado tuyo Y más de una vez tú lo hice Tengo lista una canción que yo estoy enamorado tuyo Y más de una canción que dice que yo estoy enamorado tuyo Y más de una canción que dice que yo estoy enamorado tuyo